Te dejas todo y vuelves cuando tengo miedo y nadie más lo siente Llámame, 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 la vida Somos solo un par de almas, somos solo dos metáforas, lo que la vida nos da Y ahora explícame, ¿por qué has tardado tanto? Encontrarme aquí, fijar tu objetivo y llevarme a andar alto Dios te da ese punto, minúscula y espejo Que se destina juntos, hay noche estrellada Entre chileas, hay comida pensada Y una para que tú creas, y una para inventarse Y una para entenderse, y una para no dar Quizás si tú piensas en mí Con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No está la paz y la verdad Es imposible, es imposible Así, la vida de los dos Por eso espérame, cariño No está la paz y la verdad No está la paz Este silencio en mi interno Es imposible, cariño Así, la historia de los dos Marco se ha marciado para no Dispi siguiente ¡Sumible, cariño! ¡Sumible, cariño! Y una paraман a ti ¡Ah, es imposible, cariño! Y una para mamá Ni, una para no Ni una para mamá Ni, una para no Ni, una para mamá Ni, una para mamá Ni, una para mamá Ni, una para mamá Como el sentido Siento ilumina Como el reino hasta el fin La fantasía Esperan vidas De una ilimitada Eres tu guión La vida mía En focas me diriges Las ideas Pídame sin miedo ahora Aunque esté Todo el mundo en contra Deja la apariencia Toma el sentido Y siente lo que llevo Dentro Oh 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo Hay que poder explicarte También me envía Muy lento Muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio Hoy es tarde Hoy en cambio No 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 Gracias.